¡Adiós! 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 ¡No te quieres ir a la bola! ¡¿Y? ¡No te quieres ir a la bola! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A ver, a les necesitas entonces un minuto.